Música Muy buenas chicos de Youtube Os presento un nuevo gameplay En Minecraft De QuakerCraft, ya que subí el primer gameplay Y os gustó bastante Pues me he decidido a subir el segundo Y va a empezar ya Así que Vale, es que ya una más empezar Pasa lo que pasa Que es que en este juego hay que tener unos reflejos Que... Que grita, eh Ah, vaya tela Si el caso es que Le he dado de yo primero, pero Vale, odio salir aquí a campo abierto En serio, te matan enseguida Vale He estado practicando A ver si se nota mejoría Uy, casi le doli Mira Lol ¿Qué me ha tirado? ¿Qué me ha tirado de este? Como odio que vengan por la espalda De serio Lo odio mucho Ve a por el... Cabeza Vale Vale ¿Cómo que no le doy? Interior del tío, en serio Vale No me hagas la del pulpo, porfa Gracias Lag, 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 lag Lag Dios, qué peta Tengo alguien detrás, porque... A ver si consigo darle a ese Bien Por aquí arriba Ah, maldito cerdo Vale, gripper ese Fuera Por aquí no quiero ir Corre La barrica está que veis así De la experiencia Lo que tarda en Formar la escopeta ¿Qué tal el bazooka o lo que sea esto? Voy a por el creeper ese Vale Creo que he hecho double kill Vale, vale Vale ¿Qué hace esta? Vaya tela Verás, verás, verás Verás Que no morimos ninguno ¿Qué pasa? Vale, venga Vale Vale, le di A la tercera Pero le he dado A ver, cerdo Y se muere Vale Vale Vale, 46 monedas Más que en la primera partida ¿Vas? Poco a poco Y nada chiquis Espero que os haya gustado el vídeo Y adiós Y nada chiquis Me